Bueno, Álex, un empate que quizás en la primera parte nos sabe poco, ¿no? Pues tú digo más llegada, quizás ellos apenas tiran a puertas, por no decir que no tiran ninguna vez. Sí, la verdad es que coincido. Nos ha pasado otra vez, igual que la semana pasada, que hemos hecho una primera parte muy buena. Hemos tenido hasta cuatro ocasiones de gol, no hemos conseguido marcar ninguna y es cierto que ellos no han encontrado la manera de crearnos peligro y yo diría que en la primera parte no nos han creado absolutamente ninguna ocasión. Una valoración a esta altura puntual es lo importante, ¿no? Bueno, el día que no puedes ganar, sumar, pues bueno, está bien, ¿no? Una pena porque yo creo que en la primera parte merecíamos haber marcado uno o dos goles y bueno, pues evidentemente el partido es otro y cambia. Luego en la primera parte se iguala porque ellos también ya nos juegan todo muy largo, intentando meter todo pelotas dentro del área con dos delanteros muy grandes y eso nos mete un poquito para atrás, más que lo que a mí me gustaría, pero bueno, son circunstancias del juego, decisiones que toma el entrenador contrario. Y bueno, hemos estado bien en las luchas aéreas, en las segundas jugadas, quizás hemos estado firmados en alguna contra, teníamos espacios y a lo mejor no hemos decidido bien, no hemos hecho bien ese último paseo, ese último cembro. Y hemos acabado el partido con, no sé, con cinco o seis corners en los últimos cinco minutos. Bueno, la verdad es que el central de esos cinco también viene más de 90, el portero ha estado muy bien saliendo de puños también. No hemos encontrado la manera de marcar el gol y al final pues hemos empatado 0-0. El entrenador o los visitantes se queja del estado del trono de juego y eso que va a ser un día nada más. Usted se queja, no se queja y está viendo un poco que aquí cuesta mucho mantener el césped bien, hoy ha estado mojado por algunos lados y lento por otro. Estaba raro el césped hoy, ¿no? Estaba largo también. El campo es el que es. Y si él lo ha sufrido un día, yo lo sufro todos los días. Bueno, el campo es el que es y yo no lo puedo cambiar. A partir de ahí hablar del campo no tiene ningún sentido. Es el mismo para los dos equipos y habrá un día que te podrá beneficiar y otro día que a lo mejor te perjudica. El campo además se ha cortado esta semana, quiero decir que se le ha pasado el rulo, se ha regado. Si el drenaje no es igual, en las dos partes hay una parte que tiene mejor que la otra. Pero quiero decir, dentro de que el campo, no es un buen campo, nosotros hemos hecho todo lo posible para que estuviera en mejores condiciones posibles. Por lo tanto, la queja, pues, bueno, la respeto, pero... No sé que se llama el plan Arrucia, sino el plan que ha perjudicado, ya que a los equipos le perjudica. Nosotros no hemos tratado de que el campo estuviera mal, sino hemos intentado que estuviera en las mejores condiciones posibles. Pero el campo es el que es y no lo puedo cambiar. ¿A usted le perjudica mucho? Es decir, ¿a la idea suya de concepto de fútbol le facilita mucho? Un poco, sí. Un poco, sí. Pero, bueno, soy un entrenador que allá donde llego me adapto a las circunstancias que tengo y trabajo con lo que tengo. Y tiendo sacar el máximo rendimiento a lo que tengo, a los jugadores que tengo, al campo que tengo y a las circunstancias que tengo. Porque creo que perder el tiempo quejándome en esas cosas, no sé, diría de nada. ¿Contento por el rendimiento de los chavales? Porque has repetido el once, después has podido modificar. Bueno, solo hemos hecho un cambio porque Jorge estaba lesionado y ha entrado ya Alberto. Pero sí, es verdad que el equipo ha sido prácticamente el mismo. Una semana pasada el equipo ha rendido bien, hoy ha vuelto a rendir bien. Contento porque el trabajo se hace. Todo lo que se entrena, se intenta hacer. Bueno, la actitud y el sacrificio durante los momentos, yo creo que de momento son inundados. El equipo trabaja muchísimo, hace muchas cosas bien. El otro día se ha conseguido ganar y hoy se ha conseguido un empate. ¿Era el 20 que te esperaba? Porque quizás esperaba mucho un equipo más de toque. Bueno, la semana pasada jugaron 4-3-3, con mucho más toque en su campo. Que si bien tampoco es muy grande, pero sí que tiene un fesco mejor. Y aquí teníamos la duda de si iban a hacer lo mismo o iban a jugar 4-4-2 más directo. Y de hecho así es lo que ha pasado. Yo se han seguido con el 4-4-2, han hecho un fútbol mucho más directo. Al principio, a mí, está por un punto en corte, combinaban. Y la segunda parte se ha cambiado todo absolutamente largo. Me decía que está un poco en el esfuerzo, en el trabajo. Hay otra cuestión que también tengo que dejar en el nivel sensacional y es que está en el nivel, ¿no? Es decir, ha juntado a un jugador de fuera que no conoce la categoría, con su equipo técnico. Jugadores que han fichado, fichado, fichado. Bueno, han pasado las dos primeras semanas. Un cordobés que el año pasado se ha perdido allí. Un medio deportivo que aspiró también a estar en la parte alta, aunque es un equipo nuevo. Está en el nivel de categoría. Eso es una tranquilidad, entiendo, ¿no? Bueno, cuando tú ves que tu equipo compite bien, la sensación es buena y te da tranquilidad, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, me hubiera gustado ganar evidentemente. Pero si el equipo compite, no puedes ganar, no puedes escuchar absolutamente nada de tu lado. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Vale? Venga, te abuelo.